¡Fallazo! No le gusta mucho la televisión pero ese es el culpable de que él y su papá, el culpable de que yo esté en todo el país sonando cuando vinimos en el año 98, 99 con Tamara Castro a golpear las puertas para que nos hagan las puertas en Buenos Aires DBN, la compañía discográfica nos habló su hermosa amistad con el padre que yo era más amigo del papá y la mamá que de él, este un chanta este pero bueno, un gran amigo, Sebastiana Morena y mira quién está, caballero acá ¡El por flores! Sí, señor Carelitos, querido, ¿cómo está? Qué bueno que esté acá, Sergio, acá, compartiendo con vos A ver, vamos a jugar, ¿para qué equipo jugamos? Yo juego de win derecho, acá tenemos al centro fútbol y vos juegas de win izquierdo ¿Y vos de qué juegas? Y no lo pones Bueno, muy feliz realmente es así, como decía él un hombre que viene trabajando hace muchos años en todos los festivales es Gardel y Lepera en todos los festivales siete noches en cualquier festival la noche tuya es la noche de mayor convocatoria ¡Muchas gracias! con tu producción, la invitación Muchas gracias, no, no, aparte vamos a ir porque este año tuve la suerte de hacer la Chaya de vuelta al topamiento en mi casa de mi mamá que la llevamos al estadio del centro donde fue de sorpresa me cayó el chaqueño para la vecina y el Abel Pinto no sabés los guayras, Juancito los guayras no sabés lo que hicimos pero la verdad que estoy muy contento de estar con grandes amigos el Chucky de DBN a Morena que me desafió al Padre no tiene chance, al tenis no tiene chance pero juega muy bien al golf y en el golf tengo 14, 15, 16 de handicap yo ¿Andamos bien? ¿Le pintamos la cara? y si no le hacemos trampa como en la época del presidente cuando tira agua por la onda para que le corremos y le pateamos la bola entonces, bueno yo quiero que Sebastián nunca hable en cámara porque él es también el culpable del programa Sin Estribos y el señor fue clarísimo ¿Sabés, no? ¿Sabés? Sí, 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 sí si sabía ahora está... Sigue... Un saludo para apunado.com de Sebastián Morena Sebastián Morena, deje un saludo para apunado.com La cámara viajera del reality de Sergio Le voy a dar un saludo y le voy a dar una noticia que va a recorrer el país Cande está embarazada y voy a ser abuelo ¡Oh! ¡Notición Sergio Galleguillo! ¿Vos la conoces a Cande? La Cande la criamos porque era su hijita era así Cande, canta muy bien y ahora me entero de la primicia que está embarazada ahora voy... Mirá los ojitos al Ceba Estás emocionado, yo lo conozco mucho y yo sé que va a ser muy feliz porque Cande es una hermosura de chinita y canta muy bien, ¿eh? Cande canta muy bien, en serio se nos escapó de la vispera y era para vos ¡Era para vos, tonto! Pero... ¿A qué dedica el tiempo libre? ¡Pregúntale! ¡¿Qué?! ¡Todos! Porque ha robado un trozo de mi vida ¡Es un ladrón! Salimos con la banda de cumbia ya próximamente, Sergio Me está por hacer tío ¡Qué maravillito! ¡Qué maravillito! Seguimos porque está la cámara viajera de Sergio Galleguillo Le encontramos aquí a Sergio Galleguillo Sergio, querido, ¿cómo estás? ¡Ah, no! ¿Pero con qué nos encontramos, señores? Y si... ¡Juven Patagones! Soy el papá postizo del sur ¿Eh? Como... Tomal y panes del norte ¡Claro! ¡Juven Patagones, señores! Este... Gran amigo de Sergio Sí Unas palabras para el gallito Que esta noche está aquí en Buenos Aires Sí... Realmente... Para... Para mí... Para toda mi familia... Eh... Verlo... En este momento tan lindo de su vida artística Eh... Bueno, gozar del afecto de la gente Nos pone muy contentos No te olvides que... Eh... Cuando llega Sergio... Eh... A Coquín... Este... Se corría la bolilla de que... Venía... El hijo de Patagonia a cantar ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, pero... Eh... Lo mejor... Y... Y bueno... Siempre estaremos dispuestos a... A brindar... Y a brindarle ese cariño que se ha ganado... Este... A través de la música y de... Y como persona Se comentaba de que Sergio Galleguillo iba a tener para esta noche Invitado a sorpresas y... Y que ha invitado... Joven... Sí, sí... Puesto que... Bueno... Cosquín... Cuando estamos en Cosquín... Vamos al cumpleaños de él... Cantamos juntos... Nos emocionamos mucho... Con una canción que se llama Cutralco... Le, le, le... Le, le... Le, le llega profundamente... Que yo grabé hace unos años... Pero bueno... La verdad que hizo... Hizo lo mas importante... En cuanto a los que andamos en... En el camino del canto popular argentino... ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Joven por brindarle... Brindarle este minuto para Aponados.com La Cámara Viajera de Sergio Bueno, cerramos con algo, una palabrita que le quieras decir al gallito ya para cerrar Bueno, Sergio ¿Qué te puedo decir, hermano? Realmente es que la vida Te siga tratando como ahora Porque seguramente Cuando alguien entrega todo su ser Y todo eso se viene en cualquier momento La vida te encarga de dar Te encarga de dar a vos lo mejor Entonces, que sea siempre así Éxito total Y que siga realmente siendo ese ser humano tan sensible Y bueno, y tan ameno Rubén Patagonia Tu padre postizo desde el sur Muchas gracias Rubén, querido No, gracias No, gracias Rubén Patagonia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!